Ahora Frente a un mar de luz de trigo y miel Es un milagro todo el paisaje pintándose lejos del dolor la felicidad un paraíso donde termina la soledad la soledad somos eternidad la soledad me has vencido con tu existir que el irán de Dios a él escondir no permitimos que un ángel viva sólo para mí esperando el alma seremos dos por el río balso en el corazón abrigándonos en la vista mi vida que lleva la luz y el sol esperando el alma seremos dos sólo nos metió el mundo hasta el final caminamos juntos y ahora somos eternidad esperamos esperando el alma seremos dos sólo nos metió el mundo hasta el final caminamos juntos y ahora somos eternidad y ahora somos dos caminamos juntos